Bueno, ahí también creo, yo tengo el chip sexual, que le dicen chip sexual, que la verdad que te da tanta energía que para mucha gente puede ser sexual, pero para mí que tengo sexo todos los días, la verdad no puedo identificar si es sexual o no, pero sí me da muchísima energía. Un aplauso para Moni, un aplauso. ¿Dónde se coloca el chip sexual? ¿Dónde vamos? Yo lo tengo abajo del brazo, pero se puede poner en la cintura, o en la panza, donde uno quiera, a mí porque abajo es una cosita que te hace un poquito chiquito, que yo prefiero tener abajo del brazo y no que se me note. Moni, pero decías, es para todo, es este que te da como hormonas, tenés, tonterona, hormonas, el que yo tengo te ayuda mucho al cerebro, al fluido de la sangre, te previene ciertas enfermedades, el que yo tengo tiene muchísimas cosas desde Estados Unidos, después hay otros que se preparan acá, que vos le decís al médico lo que quiere, este ya viene preparado, te lo pone Diego Bufanda, que es el médico con el que yo me lo pongo, ya es la tercera vez que me lo pongo. ¿Cuánto dura? Seis meses. Ah, mirá. A los seis meses se te empieza a disolver. Esto te hacen, se corta un poquito, te hacen, te lo meten, se hace un puntito y ya está, ese cura y queda ahí todo el tiempo durante seis meses, 24 horas, largándote todo lo que quieras. A mí me ayuda un montón. ¿Pero por qué lo quisiste tener? ¿Por qué te lo quisiste tener? Mirá, la primera vez que me lo puse, yo había tenido una operación de pies, y me ayudó mucho con la recuperación y dije, wow, me encanta. Y aparte me mantuvo físicamente. Yo lo siento que por la parte física a mí me ayuda mucho a estar más magra, a que el gimnasio me sirva más, a que ya tengo colágeno, todo lo que necesita el cuerpo después de los 30 yo lo tengo con su mente. O sea, son resultados visibles. Claro, yo lo veo así. A otras personas le da un resultado que como tiene hormonas pueden engordar o no. A otras personas les sirve mucho para el sexo. Tienen tanta energía y te da tanta... Te mejora mucho algo del cerebro, la libido, un montón de cosas. La calidad del sexo con tu pareja, obviamente. Bueno, el cerebro es un sexual por excelencia. Todo empieza por acá. La piel, el pelo, las uñas, bueno, un poco todo. Pero para todo. Es para todo. Chicas, vamos anotando. Es para todo.